Hande Ersel de Lofi Sinder deja ver detalles desconocidos de su vida personal. La actriz turca sorprendió a sus fans con la fotografía que compartió en Instagram. El público español no ve la hora de que se estrene la segunda temporada de A Lofi Sinder. En Turquía, país de origen de la ficción, van más adelantados y la segunda parte llegará el próximo 9 de junio. En España aún no finalizó la primera temporada pero ya circularon algunas imágenes de lo que sucederá con Eda y Serkan. Los protagonistas de esta historia, que mantienen un romance tanto en la vida real como en la ficción, disfrutaron de unas vacaciones tras meses de mucho trabajo. Hande Ersel y Kerem Bursin ya no se ocultan. En redes sociales comparten una gran cantidad de fotografías juntos. Parece que su romance va por buen camino. Los protagonistas de la telenovela turca se ganaron el cariño del público de distintos países. Jamás imaginaron que iban a obtener tanta fama. Sus seguidores están atentos a todos sus pasos. Fue una falda que los pilló en el Hotel de Maldivas. Poco a poco están perdiendo la timidez y entrando en confianza. Hace unas horas Hande Ersel compartió su foto más personal y dejó a todos sorprendidos. Una historia de despertarme en mi rincón favorito de mi casa. En la fotografía se la puede ver a Hande recién despierta, en pijama, aún con cara de dormida, pero hay algunos detalles que sacan a la luz información de su vida privada. La actriz tiene en su mano una taza de Harry Potter, y a lo lejos, en la cocina, se puede ver un muñeco de Stitch el personaje principal la película de Disney, Lilo y Stitch. La actriz de la telenovela turca no tiene problema en mostrarse al natural tal y como es. En la imagen se la ve con un cómodo pijama que dice, lo fun Friday, unas chancletas con medias y un gorro. Además, parece que estaba por desayunar frutas y una infusión. La actriz de la telenovela turca no tiene problema.